Diego Jarro DJ Diego Jarro DJ Y hagamos el amor en el balcón Mi corazón, mi corazón Es un músculo sano pero necesita acción Dame paz y llame a guerra Y un dulce colocón Y yo te entregaré lo mejor Bien son otoños que ya fueron Bien son inviernos que volvieron sin ti No es igual Busca en tus ojos mi destierro Sigo tus pasos voy a mientras di ¿A dónde vas? Aquí sí, aquí sí, aquí sí Y se detiene el tiempo en tu cara Y se te acaba el cuento que hagas Y se te mueve el piso, el cielo Y no sabes ni cómo te llamas Y sientes que la Virgen te habla Sientes que el silencio te embriaga Y quieres gritar y gritar y gritar Y no encuentras palabras Diego Jarro DJ Diego Jarro DJ Diego Jarro DJ Oh, life is bigger It's bigger than you and you are not me The things that I will go to The distance in your eyes Oh, no, I've said too much I set it up That's me in the corner That's me in the corner That's me in the corner I was made for loving you, baby You were made for loving me And I can't get enough of you, baby Can you get enough of me? Diego Jarro DJ Diego Jarro DJ Thank you for waiting for you, baby I worked for you, baby I worked for you, baby You were made for you, baby I've said too much So, you were made for you, baby